Andarele, 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 andarele. Para nosotros hacerles la cordial invitación, agradecer a quienes se han sumado también, como lo es el municipio, a través de esta rueda de prensa. Y si bien es cierto, llegamos un poco tarde porque es gratificante saber y contar con la presencia de gente que no solo es de aquí, de la provincia, sino que al unísono de esta gran iniciativa que es el Fomento Cultural, ha tenido a bien sumarse. Yo les pito mañana para que ustedes vengan porque van a estar todos ricos, pues se sabe que es la sazón negra, es la sazón que uno lo mueve, usted le mete, es todo riquísimo, mañana vamos a bailar, no tiene idea. Mira, esta chica va a ser la ganadora, pues no se sabe, pero vea la que está toda bonitica, ay no, vea. Pero mañana termina esto y se empieza la rumba toda bonitica, pues hágale, véngase, pero véngase. Hola mis amores, mis chicos preciosos, hermosos, miren con qué guapas chicas me encuentro el día de hoy. Miren, miren, solo observen estas bellezas, así es. Ya creo que ya ustedes ya saben que se viene el mega evento de la negra más bella. Este evento se lo realiza por tercer año consecutivo aquí en Santo Domingo y en esta ocasión no podíamos perdernos la oportunidad de venir a entrevistar a estas guapas chicas, así que vamos a comenzar. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Kimberly Micaela Polo Santana, tengo 21 años de edad y represento a los Barrios Unidos Caflosan. Muy buenos días con todos, mi nombre es Yarix Espinosa, cuento con 19 años de edad y tengo el grato honor de representar a la cooperativa 20 de octubre. Muy buenos días, mi nombre es Shirley Quiñones, cuento con 22 años de edad y tengo el grato honor de representar a la cooperativa 13 de abril. Hola mis queridos amigos, soy Lisette Quiroz, tengo 19 años y represento a San Gabriel del Baba. Buenos días con todos, mi nombre es Mónica Benítez, cuento con 21 años de edad y represento a la cooperativa El Paraíso. Buenos días, mi nombre es Nicole González, tengo 19 años de edad y tengo el grato honor de representar a la cooperativa Nueva Santo Domingo. Muy buenos días, mi nombre es Anaí Castillo, cuento con 18 años de edad y represento al Plan de Vivienda Municipal. Muy buenos días, mi nombre es Ginger Castro, tengo 18 años de edad y represento a mi querido Cantón La Concordia, gracias. Bueno chicos, estas son las 8 bellísimas candidatas por la corona, o qué es, el turbante, por ahí me estaban chismeando de que no van a tener corona, ¿qué es? El turbante. El turbante, entonces por el turbante de la negra más bella de aquí de Santo Domingo. Y bueno, en esta ocasión no podíamos perdernos la oportunidad de hacerles ciertas preguntitas, a ver qué tanto saben de la cultura afrodescendiente de nuestro querido Ecuador. A ver, a ver, tan, 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 tan. Yo pregunto, voy a preguntar en general, ¿quién me podría decir cuál es el plato típico de esmeraldas? ¿Qué se identifica? No sé, a ver, ¿quién es la arriesgada aquí? A ver. El tapado arrecho. El tapado arrecho. ¿Y cómo se hace el tapado arrecho? Porque yo, fallamos. Verde, chancho, pollo, huevo. ¿Esos son los ingredientes? Sí, y chorizo. ¿Y de ahí cómo lo hago? ¿Qué cocino? No sé. Pon el verde en una olla, el pollo, el chancho. ¿Todo ahí mezclado todo así? Sí, y le echa el condimento, la cebolla, el tomate. ¿Y todo? Y todo, y aliño, chillangua. ¿Y dónde queda el tapado? Mande. ¿Y dónde está el tapado? ¿Después que eso lo uno y le pongo en hojita de verde? No, en una olla normal. Vamos a ver si ella nos da otra receta. Bueno, ¿el qué diría? ¿El encocado de pescado? También. El encocado, sí, muy bien, ¿verdad? ¿Es verdad? Ajá. ¿Y cómo lo preparo? A ver. Bueno, se raya el coco, luego se lo licúa y se saca el extracto del coco. Se hace un refrito y se pone a cocinar todo junto, ajá. Junto con el pescadito y ahí te queda. Con el encocado, ajá. Ahí te queda un buen encocado. Bueno, esa receta como que tal vez sí la puedo hacer así. Sí, sí, está más fácil y entendible, está más fácil y entendible. A mí me han dicho, bueno, se ha verificado que los negros tienen sazón. Sí, ok, ya. A mí me falta, obviamente, no soy como ustedes, pero un poquito, poquito, poquito. A ver, ¿alguien arriesgada que me haga un pasito aquí de salsa choque para ver qué tal le sale? Porque a mí fatal, así que no puedo. No me sale, Charly. Ay, ya, ya, ya. Creo que ya. Bueno, bueno, chicas, y ahora sí. Voy a ir preguntando a las que todavía no han participado. Vamos a ver, por aquí, por aquí. Mi querida y guapa amiga, coménteme, ¿cuántas regiones tiene el Ecuador? Bueno, el Ecuador tiene cuatro regiones. La costa, la sierra, la región insular y la Amazonía. Perfecto, es mi querida Lisette. Si se recuerdan a esta guapa chica del reino de Santo Domingo, pues hoy la vemos a la negra más bella. Lisette, cuéntame, ¿cuántas provincias tiene la región de la costa? Esmeraldas, el Guayas, el Oro, los Ríos. Los Ríos, Manaví. Manaví. Cinco, falta uno. No sé, no me acuerdo. Por aquí ya me ayudaron, vamos por aquí, vamos por aquí. Pregunto yo, ¿cuál es la capital de los Ríos? Babaoyo. Eso, lo pensó, lo pensó. A ver, vamos por aquí. La capital de Chimborazo. Tungurahu. Río. Río Bamba. Río Bamba. Tungurahu iba a decir. No, paulo. Última palabra. No, Río Bamba. Río Bamba. Última palabra. Ya, ya, ya. La sacó Bonnie. Y vamos a ver por aquí, vamos al oriente del Ecuador. ¿Cuál es la capital de Sucumbíos? Tan, 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 tan. Sí, sí, no. No, no, pastaza. No. Bueno, dejamos la respuesta para que la vean en el video. Mis amores, esto ha sido todo por hoy. Ya saben, a apoyar el día sábado 18, ¿verdad? Sábado 18 en la elección, o sea, ya mañana prácticamente. Vean estas guapas, niñas guapas, guapas, bellísimas todas. ¿Cuál será nuestra nueva negra más bella de Santo Domingo? Así que los invitamos a que estén en este evento conmigo hasta el siguiente segmento. Y esperamos estar en esta coronación. ¡Suscríbete al canal!